Muy buenas noches pepinos Bueno, he estado... Bueno, primero he pedido disculpas por no poder hacer más vídeos de los drags que estamos haciendo en las operaciones La verdad es que últimamente estoy súper liado con el trabajo y el cole de los críos y todo Pero bueno, nos vamos un poquito a lo que estábamos hablando antes en el chat Y lo que he estado hablando esta tarde sobre el tema de la participación de la gente Ya no sólo la implicación que tienen con el clan y el compromiso Sino ya más concretamente con el juego Evidentemente nosotros, en general, en la fuerza operativa lo que queremos es crecer Crecer, hacer operaciones más fuertes y probarnos una y otra vez a nosotros mismos Claro, eso lo puedes hacer cuando todo el clan va hacia el mismo objetivo Y por lo que estamos viendo, sobre todo ahora que estamos con el cangrejo Aquí lo tenéis, el cangrejín No es así para todo el mundo Aquí os veis las puntuaciones de nuestra fuerza operativa El tren ahora mismo está en el 33 Chico en la 32 y así sucesivamente Si os fijáis Hay 47 participando Pero algunos, como veis en las fases 4 y 6 Fases que se hacen solamente con la cañonera Sin ningún esfuerzo ni nada No pasan de ahí Todas estas fases de aquí Se hacen con tanques y médicos Prácticamente sin problemas, sin desgaste y sin nada La 16 es un poquito más pesada Pero habiendo tantos ataques Y se llega tan pronto a la 16 Que incluso si no sabes cómo hacerla Con cañonera te quitas media base No pasar de ahí es un poquito complicado Yo creo que todo el mundo debería estar como mínimo A estas alturas cerca de la 20 Si os fijáis aquí hay gente de nivel 40 y pico Que están en la 20 y 21 Sin ningún problema En cambio aquí hay gente con nivel 52, 53, 50 Un 56 por aquí Otro 56 51, 53, no sé Demasiada gente veo yo aquí Por abajo Entonces te hace pensar que bien Ha pillado un fin de semana Puede resultarles un poquito complicado Hacer tiempo para participar en el cangrejo No sé Es complicado cuando el cangrejo sale una vez cada tres meses O cuatro meses Una cosa así Se debería aprovechar un poquito más Si quieres realmente ir a algún lado en Boombich Así que lo que me he puesto a hacer un poquito Es ver qué es lo que tenemos en el clan Y qué es lo que queremos hacer Yo lo analizo Y luego entre todos Pues ya se verá Qué hacemos Si hacemos limpieza Y intentamos Coger gente que realmente Quiera ir un poquito más allá O seguimos como hasta ahora De buen rollito Haciendo floxtro Fortaleza de vez en cuando Y poco más Ahora mismo A ver Os lo voy a enseñar Estamos haciendo El yesquero Más que nada porque es fin de semana Y estamos con el cangrejo Incluso estas Cuando nos estamos tomando Con muchísima tranquilidad Hasta ahora estábamos haciendo Fijaros Foxtro 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 Un yesquero por aquí Fortaleza Foxtro Y luego hemos empezado con los yesqueros Para el tema del cangrejo Para no Que no nos compliquemos demasiado La asistencia Veis 18 ataques Este y yesquero Este en 25 Este llevamos solo 4 ataques Y han caído 2 bases No sé El clan está fuerte O sea Hay gente muy fuerte Pero Si os fijáis Para tirar una operación Participan en la mitad La otra mitad No participa Con esa excusa Pues hay muchos que Están en la sombra Y que no participan Absolutamente nada Así que La idea es analizar un poquito El clan En sí De entrada Os voy a enseñar Las capturas que he hecho Aquí las tenéis Así Ahora mismo El número en negro Que veis Es la posición Que tenemos Cada uno de nosotros De los que están participando En el cangrejo Vale Ahí tenéis Creo que a todos No sé si Lo veis todos Está Chicos Aquí primero Si os fijáis Ahora que lo acabo de enseñar Estaba Beltrán ya primero Pero eso lo he hecho Hace unos minutos Y no salía así Pero más o menos Ahora estaba así Al lado He puesto un número Que veréis en verde O en rojo El número ese Que está en verde O en rojo Es la posición Dentro del clan Por ejemplo Chicos El número En el clan Y va primero En el cangrejo Beltrán Es el cuatro Y va en el dos Verde quiere decir Que has mejorado Tu posición del cangrejo Con respecto a la del clan Y en rojo Como ejemplo Michael Es el tercero del clan O sea Perdón El segundo del clan Como va tercero en el cangrejo Pues se lo he puesto en rojo Pero como podéis ver Es una minucia Hay algunos casos Más llamativos Por ejemplo Bandurro es el décimo Y está el veintitrés En el cangrejo O Tenemos aquí Adakor Que es el trece del clan Y está el treinta y nueve En el cangrejo O Ola Que es el onceavo del clan Y está el último En el cangrejo Luego hay casos Positivos Gente que está Por ejemplo Bueno Yo es que Como hago Pocas medallas Tampoco es muy representativo Esto Así que en mi nivel Fijaros que en el nivel Más o menos Estamos todos igual Agath También ha mejorado Su puesto del cangrejo Con respecto al clan Loser Yo Well Hay mucha gente Que se lo está tomando En serio Otros Por ejemplo JMRZ Está el dieciséis Igual veintiuno Es muy parejo Quince y diecinueve Este Bandurro es el más llamativo Luego veintitrés Veinticinco Es muy poquito Cosas que Que no llaman Tanta atención Cuesta por ejemplo Nivel cincuenta y dos Que está en la diecinueve Todavía Ese tipo de cosas Son las que A los que yo me refiero Que ves que Por aquí Que está La mayor parte De lo rojo Sin contar por ejemplo En Terres Que está muy parejo Pero la mayoría De lo rojo Está un poco Con gente Que realmente No está No está interviniendo No juega bastante Albumis O simplemente Que no saben atacar Por ejemplo Antes hemos estado hablando Con John Y tenía problemas En la fase Ahora ya estaba En la dieciséis No, no Estaba en la trece No sabía Cómo pasarla Un nivel cuarenta y ocho Ya tiene que saber Hacer esas cosas No sé Que muchas veces Las manos También son importantes O saber ver Un poquito La estrategia De las pantallas Y todo eso Vamos a ver Las estadísticas Vale En las individuales De esta semana No Del total Vale Si os fijáis La información recogida Vale Más o menos Todos estamos igual Ateneas Que entró hace poquito Chico también Ha ido saliendo Entrando Efra lleva poquito Lalón lleva poquito Waldo Waldo Creo que lleva Un par de semanas Con los otros Only también Lleva unos diez días Vale Si veis más o menos El tipo de De mapas Que va haciendo la gente Os vais haciendo un poquito La idea de De la participación De unos y de otros Vale Nos vamos a A esta semana Fijaros Aquí ahora mismo Veis un poquito Lo que está intervino La gente Sobre todo En el cangrejo En el cangrejo Y Supongo que En su mapa Y vamos Esto llevará Día Día y medio Una cosa así Veis Gente con veinte mapas Y hay gente Mandurri lleva cero Waldo lleva cero Ola lleva uno Lalón cero Uno por aquí Cero por aquí Ronan cero por aquí Chuso y José Luis dos Nicolás cero José Ángel uno Ángel dúo dos El dale cero Killer lleva nueve Vale Y aquí veis La participación En las fuerzas operativas Hay gente que participa Muchísimo Y otros que Lo hacen poco Bastante poco Hay mucha gente Que lo hacen muy poquito Últimamente En definitiva Lo que queremos hacer Con Analizar un poquito La La fuerza operativa Es ver Que gente nos interesa Tener y que gente no Así que lo que voy a hacer Teniendo estos datos Es ver sus islas Ver si realmente Están Orientados a querer mejorar O simplemente orientados A granjear Como lo decimos nosotros Los granjeros O los que les gusta Hacer casitas Son los que se dedican Sobre todo A Fortalecer su isla Crecer poquito a poco Y se despreocupan De esta parte de aquí De la parte Que realmente Al final Es la que te va a hacer Crecer más rápido No Por producir más Crecer más deprisa Sino al revés Con robar Es que Con robar Es cuando realmente Vas Vas a esperar El subidón Vamos a ir a la fuerza operativa Y si queréis Empezamos Por ejemplo Mira se ha ido Uno del clan Vamos a ver A visitar Al Koyannuk Es mi cuenta pequeña Vale Koyannuk De entradas Voy a decir Que lo tengo Aquí Va en el cangrejo En el puesto 22 En la fase 22 Que es el último del clan Entonces un momento Ya damos 50 Ahora Somos 49 Pero sigo Más o menos Veis un poquito Lo que le he metido De caña Al cangrejo Con esta cuenta Si os fijáis Es nivel 44 En el 44 Se sube el 18 Y ya lo tengo el 18 Tengo la armaría Para subir Ahora Si os fijáis Las lanchas Las tiene un poquito Bajitas ¿Por qué está subiendo Estas? Porque es más fácil Conseguir los 4 médicos Que los 3 tanques Entonces como En estos niveles Lo que Prima A la hora de limpiar Tu archipiélago Son tanques Y médicos Esto es una tropa En la que no pierdes oro Porque prácticamente Nunca tienes que Que volver a rehacer Tu ejército A lo mejor un tanque Te muere algún médico Despistado Pero lo ideal es Tanques y médicos Esto es lo normal Entonces el objetivo De este ejercito Es tener Las 3 lanchas Con 4 médicos Es lo más fácil De alcanzar El nivel 16 Pues Fijaos 15 Y 15 Faltan 2 niveles Estas han quedado atrás Pero son las que se subirán Cuando ya se tengan Los 4 médicos en todas Es cuando se empiezan A subir estas La cañonera Está bajita Nivel 16 Pero De la Taller de escultura La tiene nivel 6 Puede subirlo Creo yo Al 7 ya Para tener una estatua más Pero fijaros 1 2 Y 3 De De energía cañonera O la típica de recursos Que es una mierda esta Una de salud de tropa Y luego tiene 2 guardianes De daño No tiene Euroma Este No tiene suerte En esa cuenta mía Por lo demás Fijaros Está subiéndose la cámara Para proteger El máximo recurso Que pueda Y Las defensas Pues son una basura Pues como tiene que ser Al final El que te quiera entrar Te va a entrar Igual Tenga las defensas Que tengas Ya las tiene Más o menos Bien desperdigadas Para Intentar llevarse Algún intel Matando alguna tropilla Y poco más No va a hacer Mucho más Así que Vamos a considerar De entrada Acoyarme Como guerrero Que son los que Estamos buscando Dentro del clan Nos vamos a ir a Killer Killer últimamente Está menos participativo Menos participativo Sabemos que tiene otra cuenta Y a lo mejor Con el cangrejo Está dándole Con la cuenta grande Vamos a echarle un vistazo Como va en el cangrejo Killer Aquí lo tenéis Van a puesto 45 Él es el 49 Es un nivel 40 Recordaros Nivel 40 Pero sabemos Que tiene otra cuenta Que es con la que Le estará metiendo Caña del cangrejo Aquí deja Todos estos 6 fibros Gratis A los enemigos Que vengan con Vicaracos Porque con sus medallas Alguno que Le compensará Porque venga Y fijaros Tiene aquí las lanchas Con los dos tanques Y ya está empezando También A subirse Para los médicos Para tener 4 Es lo típico La cangrejo La cangrejo La tiene en el nivel 16 Fijaros Que es el mismo nivel Que el cuartel Está muy bien El cuartel Ya es nivel 40 Ya puede empezar A plantearse La mejora No sé Si La mejora Me parece 40 Si 41 44 Es 18 Si Aún le queda Un poquito Pero fijaros Sus defensas Son Igual Que cualquier guerrero Esto es una mierda Y esto es donde Realmente vas a repartir Las tortes Fijaros Que ya se está subiendo De armería Al siguiente nivel Ya Para nosotros Tirea es un buen guerrero Fijaros Cañonera 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 Una de recursos Dos de salud Esta es una buena opción Cuando llevas tanques Tienes dos de salud ¿Dónde tiene el taller de escultura? Nivel 5 Cuando tiene muy bajito Esto cuanto antes Lo suba mejor Para subir Poner una estatua Por lo menos De daño Que las de daño También vienen Muy muy bien Ya que los tanques Al llevar tan poquito Es una tropa Que hace que se alarguen Muchos los ataques Entonces esto Debería subirlo Cuanto antes Al 6 por lo menos E intentar buscar Una estatua De daño Eso le vendrá Muy muy bien Vamos a ir Al siguiente Vamos a intentar Hacerlo un poquito rápido Porque el vídeo Va a quedar Larguísimo Estoy seguro Enzo Nivel 47 En el cangrejo Echamos un vistazo Aquí lo tenéis Puesto 48 Está en el cangrejo En el 24 Muy bien Bien trabajo La isla Súper desperdigada Con el cuartel Aquí delante Para que se lo zumben Y supongo Que mantenerse En medallas bajitas Pone aquí Alguna tropilla Para molestar Por si cae la breva El cuartel O sea Cañón del 18 Teniendo en cuenta Que tiene el cuartel del 18 No está nada mal Aunque ya tendría Que tener el cuartel O a punto Preparando la subida Del 19 Si os fijáis Está subiendo La armidad del 18 Perfecto Y los barcos Los tiene Bien subidos No están Bueno Tiene aquí Este al 11 Que se le ha quedado Un poquito atrás Contra el médico Y está al 13 Las lleva algo Alocadas Las lancha No las lleva Bien agrupadas Son 17 En el 16 15 17 13 Y 11 Bueno un poco locura Pero bueno Se le nota Que está subiendo Ataque Tiene Un par de estatuas Azules No están mal Mientras sean Obras maestras Tu ayuda No tienen Una obra maestra De daño Muy bien Una obra maestra De salud Perfecto Y dos de recursos Esta de aquí Le sobra Yo pondría Teniendo Sobre todo Este tipo de tropa Otra más De daño De cañonera Tiene 3 16 15 Y 41 Pedazo De estatua De cañonera De momento Teniendo en cuenta Que tiene 9 estatuas Es El tallo de escultura 7 Tiene 9 3 6 6 Yo quitaría este Pondría una de daño Y cuando lo suba Pondría otra más de cañonera Pero vamos Esto es una maravilla Que me ha pillado Nos vamos al siguiente Yo lo considero también adentro Un guerrero Nos vamos a el Lale Visitar Vamos a ver Que tiene aquí Lale Lale es nivel 46 Nivel 18 Perfecto Armería 16 Muy bajito Muy bajito Lanchas 16 Para tanque sería ideal Y para médicos También No está nada mal La lancha no está mal Cañonera decente 17 Tallero de escultura Por los suelos Muy mal Muy bajito Para ser un nivel 18 Ya debería estar Bastante más subido Así creo que Solo puedo llevar 7 estatuas Aquí están 7 Bueno Tiene dos verdes Y encima La de madera La tiene potenciada Bueno Yo no lo comparto Estas dos Deberían ir por el aire Sobre todo Una de madera Que la madera De todos lados La de piedra Pues depende Hay gente que le cuesta mucho La piedra Otra es el hierro Pero Estas dos Por el aire Deberían ir Tiene una obra maestra La de daño a tropa La de 26 No está nada mal Un guardián solo De salud Ahora tenía suerte En ese aspecto Cañonera De 27 Flojita La de recursos 49 Casi la máxima Muy bien Y este guardián Es la máxima En guardianes Del 17 Y le quitas Estas dos De entrada Y ponerse Una más De cañonera Y otra más De daño Eso de entrada Y luego subes esto Y sacas el resto Y con 7 estatuas Nivel 46 Ya empieza a aflojear La cosa A ver El dale Lo vamos a dejar En granjero Granjero Porque se ha quedado Muy, muy atrás Aquiles Vamos a visitar Aquiles Aquiles de entrada Yo os digo Que es un guerrero De entrada Porque sé Cómo Juega Fijaros Aquiles está en el puesto 46 Pero es un nivel 62 ¿Vale? Me canjejo Es 14 Aquiles Es un jugador Extraño Es activo Porque sabemos Que es activo En operaciones En el cangrejo Pero no No suele hacer mapas Es un jugador Que no No juega No juega Lo suficiente Como para hacer mapas Y fijaros en esto Tiene 4 estatuas Verdes Y luego aparte Tiene 2 De recursos O sea que realmente Al ataque Le dedica Esta De una obra Maestra de daño Una obra Maestra de salud Y una obra Maestra De cañonera Que no está mal 32 Es de centilla Bastante Tampoco la tengo De ese nivel A mi Creo la mía Del 30 y algo Así que de entrada En cuanto a juego En cuanto a Al manejo De sus tropas Lo vamos a considerar Un guerrero Porque fijaros Tiene el cuartel Marseado Tiene la armería Marseada Tiene varias Lanchas Maxeadas Y algunas Junto de ello ¿Vale? Tiene la cañonera Maxeadas Y ya os adelanto Que sabe manejar Las tropas Muy bien Pero Su Su ataque Su daño Y todo eso Es de un granjero Pero sus manos Es de un guerrero ¿Vale? Vamos al siguiente Después de Aquiles Es Litri Litri 2 Nivel 40 Nivel 40 Visita ¿Ves? Nivel 40 Y lo tiene el cuartel general El 16 Si no lo ha subido Si no lo subiera pronto Es que no recuerdo Creo que es al 41 De eso pues subía el 17 La armería La tiene muy bajita Si está a punto De subir al 17 Creo que esto Ya lo podría subir Al 16 No estoy seguro Es que ahí Sé que hay algún cuartel Que puede subir La armería A dos niveles De golpe Igual es a partir Del 17 Así que puede ser Luego veis Las lanchas De tanques Al 14 Que es lo normal Pero las de médicos Tampoco las está subiendo La cañonera La tiene al 17 No está nada mal Y esta Se está subiendo el cuartel El taller de escultura Es una buena opción También Luego tiene Dos de recursos Esta de sobra Teniendo Esta de sobra Es del 35 solo Pero con una sobra Luego de la cañonera Tiene esta Esta Y esta Esta es muy bajita Tiene mala suerte Con la sobra monestra Estas dos son buenísimas Y luego tiene una de salud Y una de daño Eso está muy bien No tiene azules No tiene verdes Bien Perfecto Está muy bien Si os fijáis Las defensas Son una basura Pero Alguien que va al ataque Esto se la pela Pero bastante Le da igual que entren por un lado Que por otro Las pone ahí Las deja caer Y ya está Que le da igual Lo importante es esto Y que pueda robar Más de lo que te quita A ver El vídeo lleva más de 20 minutos Voy a mirar uno más Y haré El vídeo por partes Porque si no esto va a ser Un puto coñazo Nos vamos a ver a Kratos Vale Kratos Nivel 46 Está subiendo ahora al cuartel Al 18 Pero tendría que haber subido al 44 Si no me equivoco Al 44 ya se puede subir al 18 Pero bien Más vale tarde que nunca Lo que tiene A ver 15 15 No está en nada Veo que mejor Son bastante más Pero no está en nada General 17 Está muy bien Y la Almería ¿Dónde está la Almería? Aquí La Almería del 17 Perfecto Estatuas Tiene mucho morado Y mucho rojo Daño de tropa Salido de tropa Y una de recursos Muy bien Una Dos Tres Cuatro De cañonera Y luego tiene una de piedras Bien Hay gente que Piensa que Que eso le beneficia en algo Yo pienso que no Que no siguen para nada Pero hay muchas teorías al respecto Yo de entrada No noto la diferencia De tenerlas a no tenerlas Tenía una de 72% La tenía a la basura Y no noto ninguna diferencia Ni para mejor Ni para peor Pero bien Si os fijáis Tiene 8 estatuas Ya solo le faltan Un par de ellas No está el tele de esculturas Que no se lo veo Un mazón de piedra De ahí escondido Yo no lo veo Estoy cegando Aquí está Joder Nivel 6 Ya lo podría subir Casi seguro Al 7 por lo menos Vamos a considerarlo Sobre todo Por el tema De las estatuas Y porque lo he visto Usar guerreros Que se usa bastante bien Creo que es El único del clan Que sabe usarlos Lo vamos a considerar Guerrero Fijaros Las defensas Igual las tiene ahí Dejar caer Porque Como busca el ataque Le da igual Que le entren O que le dejen Mentear Fijaros Que tiene Ametralladas A nivel 1 2 Al 3 Bien Está muy bien Eso es buena señal Fijaros Como si que se suben Los almacenes Para que se puedan Llenar bien Y se puedan Acumular recursos Y todo esto Bajito Hacen de estatuas Bajito también Eso da igual Bien Por lo demás Muy bien De momento Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Pues se está haciendo Un poquito largo Estoy pesado La verdad es que Analizar Todo el clan Es Es costoso Pero sobre todo Ver la La predisposición Que tiene la gente Y el compromiso Que tienen Nosotros queremos Hacer cosas más Más grandes Nos apetece Ir avanzando Y hacer Misiones difíciles La gente grande Que quedamos en el clan De vez en cuando Se nos van A otros clanes Para hacer Su última llamada Y Misiones Más Más interesantes Que Aquí pues Realmente Hay veces que entran ellos Con tus tropas Y les ves arrasar Toda la Toda la base Y se te cae Se te cae La baba Viendo esos ataques Les entiendo también Evidentemente Pues para ellos No No representa mucho Estas cosas Entonces Lo que queremos Es que Divertirnos todos Y seguir avanzando Y pasarlo Realmente pasarlo mal Pero lo que nos da A veces es Hacer una operación Que tenemos 40 o 41 Que veas que Han habido Fails Cordísimos 3, 4 Hasta 6 o 7 Fails Y que Entre los fails Y los 4 o 5 De siempre Que no terminan De atacar Cuando toca Pues al final A lo mejor No nos la pasamos Por Por pelos Porque ha habido Verdad de hace Penas de operaciones Que las teníamos Ya hechas A ver si hay una Por aquí Esta Que no se ve Veis que faltan 200 medallas Eran de la misma base O sea Solo nos quedaba una Y estaba para Para caer Pero No cayó Aquí Le pasó lo mismo Como esta ¿Dónde está? Aquí Esta fortaleza Le pasó lo mismo Esta No, a esta no le pasó De eso Esto nos costó mucho Porque salió un fostro Super jodido Pero esta fortaleza Si que nos pasó de eso Estaba a un ataque En el mal Este fostro También Este es el que yo digo Que se nos quedó también A un ataque Y te da rabia Porque luego lo ves Y anotan 27 personas Fijaos Si faltaban ataques Ahí Es bastante Desagradable Luego La de fortaleza ¿Cuántos ataques? Fijaos 41 ataques Recuerdo que éramos 47 48 O sea Faltaban 6 o 6 ataques Que igual hasta con cañonera Podías haber hecho Alguna cosita más Pero Nada que no Quisieron entrar En fin Ese es el tipo El típico Detalle Que da Por eso Que se ha ido De acuerdo Mirad Estaba el 13 El clan Un nivel 56 Y solo Iba El 39 En el cangrejo Pues no está mal Que se haya ido La verdad Que nos ahorra Un poquito de faena Pues bueno gente Voy a A preparar La siguiente parte De este vídeo Porque lo voy a hacer En varias partes Porque es Media hora Aquí liado Hablando Solo de De bases Ese es un Coñazo Pero espero que Entre todos Podamos sacar Algo en claro Sobre todo Los líderes Y los co-líderes De De la fuerza operativa A ver que hacemos Con Con la gente Poco participativa Que algunos de ellos Nos caen muy bien Pero es que si no Si no arriman el hombro No No nos pueden Lastrar de esa manera Bueno gente Hasta luego Chau 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 Chau